Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de reflexiones en torno al arte contemporáneo en México. En esta ocasión vamos a hablar de la escultura, primero abordando la historia en general de la escultura y posteriormente la historia de la escultura en México desde el periodo prehispánico y hasta la producción de arte contemporáneo, es decir, de nuestros días. Para ello vamos a explorar tanto las vertientes como las técnicas y los materiales que los artistas utilizan. Mi nombre es Graciela Patrón, soy artista visual y soy doctora en arte y cultura y agradezco como siempre el apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Centro Cultural Casa Principal para la realización de este vídeo. Sin más, los dejo. Bienvenidos. La escultura es el modo de creación de figuras cuya característica principal es su cualidad tridimensional, es decir, el volumen. Esto significa que no se trata de hacer trazos y plasmarlos en una superficie como sucede con los procesos de pintura y gráfica, sino de crear objetos que se pueden mirar desde todos los ángulos. Esto permite, a diferencia de las creaciones bidimensionales, transitar a su alrededor para admirarlas y con ello pensarlas desde distintas perspectivas. La escultura se compone de un conjunto de técnicas que comprenden el modelado, la talla, el cincelado, el vaciado y el fundido. A ellas se agregan otras más experimentales que surgen conforme se descubren materiales o procesos y también acorde con los movimientos de la plástica. Asimismo, los materiales con que se realiza van cambiando acorde con los elementos disponibles en el entorno de cada sociedad y en su momento histórico, por lo que se encuentran desde la piedra, el vidrio, la madera, la arcilla, el barro, así como otros que responden al arte contemporáneo. A su vez, tales transformaciones se encuentran en relación directa con los descubrimientos y avances tecnológicos que incluso permiten crear esculturas móviles. Podemos dividir la escultura en seis tipos, estatuas, relieves, bustos, torsos, cinéticas que implican algún tipo de movimiento y finalmente transitables, que son aquellas que se pueden recorrer por fuera así como entrar en ellas. La escultura, además de ser una de las bellas artes, tiene funciones relacionadas con la arquitectura en la decoración de casas, edificios, espacios públicos o instituciones. En estos casos representa personajes o figuras emblemáticas de un lugar o sociedad que pueden ser reales o mitológicas o bien aludir a acontecimientos determinados. Aquí, la escultura cumple una función de objeto de la memoria colectiva, pues actúa como recordatorio de algo ocurrido al alcance de todos los que transitan ese espacio y desde esta perspectiva podemos hablar de monumentos, no de escultura como obra artística, aunque en algunos casos desempeña ambos papeles. La escultura, que forma parte del grupo de las bellas artes, se practica desde mucho antes que el pensamiento occidental la integrara en este grupo, pues casi todas las culturas de la antigüedad ya creaban figuras tridimensionales con los elementos que su entorno les proveía. Así, dependiendo de cada sociedad, se han hallado figuras de piedra, arcilla, hueso y madera, muchas de ellas que datan de la prehistoria, es decir, antes que se inventaran los alfabetos. Pero también se encuentran esculturas en sociedades que no desarrollaron la pintura y en algunos casos tampoco la escritura, sin embargo, sí pudieron crear figuras a partir de los materiales que conformaban su entorno. No plasmaron sus ideas en escritos, pero hallaron en el modelado y tallado un modo de expresión de sí mismos, de la naturaleza y de lo divino. Tal es el caso de las sociedades nativas de Norteamérica, los inuit, los grupos celtas, las tribus nórdicas y algunas tribus de África. La relación entre la escultura y el modelado y la noción de lo divino se encuentra en diferentes culturas que relatan el nacimiento de la humanidad a manos de los dioses, quienes modelaron a los primeros hombres y les dieron vida, como sucede con el cristianismo, o en la tradición maya, que en el Popol Vuh narra cómo los creadores y formadores hicieron a los primeros seres humanos modelados de maíz y masa de maíz. La escultura entonces se entiende como una imitación de la capacidad divina de creación de seres y esta noción acompaña al modelado en la antigüedad y hasta el medievo, cuando se utilizaban como protección a los malos espíritus. La escultura como representación de lo divino en templos y puertas fue una práctica extendida sobre todo durante el gótico. Un ejemplo de ello son las gárgolas en iglesias tales como Notre-Dame en París. En la antigua Grecia, por otro lado, se trabajó sobre todo la escultura en mármol, elección que resultaba natural dado que era el elemento presente en la naturaleza. Las figuras en este material tuvieron un profundo impacto en el naciente mundo occidental cuando se anexó al imperio romano y sus modos de representación se difundieron, dando lugar a un periodo clásico. Muchas piezas se conservan hasta la actualidad y son objeto de estudio de artistas e investigadores. Los escultores del greco romano tenían como objetivo capturar la esencia de una persona o un dios y lo hacían buscando la perfección en la figura y siempre como referencia tomando el cuerpo humano. Esta idea se perdió durante la disolución del imperio romano y quedó sepultada bajo los cánones de creación del medievo, el bizantino y el gótico. Sin embargo, la escultura greco-romana se retomó en Italia durante el renacimiento e influyó en el trabajo de los artistas en Europa, dando lugar a la creación de importantes obras que recuperan los cánones griegos y exploran nuevamente la figura humana y la mitología, además de las formas cristianas. De hecho, fue tal el impacto de estas esculturas en el arte europeo que se siguió utilizando el mármol como material principal desde el renacimiento y hasta el movimiento neoclásico, aunque los rasgos de las piezas se transforman acorde con las corrientes artísticas a través del barroco, neoclásico, romanticismo y realismo, con sus respectivos modos de representación, aunque siempre tomando como centro de estudio la figura humana. Esto cambia cuando surgen las vanguardias artísticas, durante las cuales comienzan a experimentar tanto a nivel de forma como en los materiales, y se producen piezas que dejaban atrás el afán de perfección realista y técnico para abrir el camino a nuevas maneras de creación, como sucede con las bailarinas de Degas o las piezas de Picasso. A partir de las vanguardias y a lo largo del siglo XX, la escultura se reinventa, incursionando en la experimentación con elementos sintéticos, resinas, piezas con movimiento, objetos de desecho y materiales industriales. Con ellos, una variedad de estilos y modos de expresión acorde con las principales corrientes de la plástica que se desprenden de la figura o la deforman hasta prescindir de ella, y de las referencias a objetos reconocibles para explorar el lenguaje que ofrecen también las texturas y los materiales. A estos trabajos se suman las posibilidades de la escultura cinética que aprovecha las fuentes de energía para crear piezas en movimiento, rompiendo así la inamovilidad inherente a la escultura tradicional. Hoy día, como parte de la producción plástica contemporánea, la escultura no está atada a una técnica o modo de representación, sino que toma los elementos y materiales que va necesitando para dar forma a la idea que la origina. Por esta razón, es imposible señalar una tendencia dominante en su producción. A su vez, esta riqueza va atada a la diversidad de temáticas, un rasgo característico del arte postmoderno. En México, la escultura tiene sus raíces en el mundo prehispánico, donde ya se trabajaban piezas de todos los formatos. Se han hallado pequeñas figuras de piedra y de piedras semipreciosas que representaban deidades y que contrastan con la creación de otras monumentales, tales como las cabezas olmecas. Entre ambos extremos, existe toda una variedad de figuras, formatos y técnicas que comprenden la piedra tallada, los objetos de obsidiana, las imágenes en piedras semipreciosas y, por supuesto, la riqueza de la tradición cerámica, donde se incluyen el modelado de figuras, tanto como los objetos de uso cotidiano. Los pueblos precolombinos representaron en la escultura todo su mundo, sus dioses, su visión acerca del sexo, de la naturaleza humana, del mundo que les rodeaba, los cuales se diversifican acorde con cada región del país. Además, elaboraron vasijas e instrumentos de cocina, muchos de los cuales se siguen produciendo para uso y en forma de artesanía. Pero cuando llegó la invasión europea, la escultura en México se transformó en las maneras de representación del mundo y en los objetos representados. La escultura virreinal fue en inicio esencialmente religiosa, pues tuvo una función evangelizadora. Si bien al principio hubo un periodo en que se fusionaron la cosmovisión indígena con la europea, ésta fue desapareciendo conforme se asienta el dominio español. Las piezas creadas en la época colonial no fueron realizadas por un autor, sino por grupos o gremios, pues su importancia radicaba en su poder de representación del imaginario cristiano antes que en un proceso de investigación o reflexión por parte de un artista. Sin embargo, sí es posible hablar de un proceso de experimentación técnica tanto en las figuras de pasta de caña como en las llamadas estofadas, cuya característica es la adición de pigmento a la superficie. A su vez, estas piezas sirven como transición al barroco, de formas recargadas y reminiscencias del arte árabe traído de España, aunados a la aplicación de oro, plata y vestuarios en telas lujosas, especialmente en catedrales y templos, aunque también se produjeron pequeñas figuras para particulares. A lo anterior se suman obras de talla en piedra y relieves, sobre todo en los recintos religiosos. Este tipo de escultura permaneció vigente hasta el siglo XVIII, cuando nuevas corrientes artísticas hacen su aparición. Así, el neoclásico llega a México y se funda la Academia Mexicana, donde comienzan a producirse piezas más sobrias que prescinden de los adornos y formas recargadas. Posterior a este, el romanticismo del siglo XIX trae consigo rasgos del realismo y personajes históricos y se producen obras de carácter civil, colocadas en espacios públicos como recordatorio de un acontecimiento o del legado de un personaje. Para el siglo XX y ya posterior a la guerra de revolución, el arte se transforma en respuesta a la naciente república y a la influencia de las vanguardias. En este periodo, la producción plástica comprende principalmente la pintura y la gráfica con el trabajo de los muralistas. Sin embargo, en la escultura se hicieron obras de otras vertientes tales como el surrealismo. Así, mientras avanza el siglo XX, los creadores exploran la elaboración de diferentes técnicas, materiales y modos de representación. Comienzan a crearse piezas en fibra de vidrio, plásticos, metales finamente pulidos o, en contraste, escultura en metal de aspecto burdo que pone en crisis la idea de una pieza con acabados delicados. Surge la escultura moderna y su tendencia a la abstracción que se mantiene activa durante toda la mitad del siglo XX, corriente que le permite deformar y expandir las figuras hasta llegar al punto de prescindir de toda referencia reconocible. Además, esta vertiente plástica ha encontrado fuentes de financiamiento institucional para la creación de obras que, independientes de su formato, se colocan en jardines, exteriores de museos o en espacios públicos, saliendo de la galería o sala de exhibición para que las disfrute un mayor número de personas. Este apoyo permanece hasta el presente, con sus limitaciones y contrariedades, pero ha hecho posible la exposición en edificios públicos, parques, andadores y bulevares de diversos escultores y al alcance de los transeúntes. Ya en el siglo XXI, la producción de la escultura mexicana como parte del arte postmoderno integra múltiples técnicas y procesos, se realizan obras en distintos formatos y se abordan otras tantas temáticas. Su amplitud en cuanto a motivos y modos de creación responde a la apertura que traen consigo los lineamientos del arte actual, que permiten explorar nuevos modos de creación, así como los lenguajes propios de cada material. A los anteriores se suma la recuperación y desarrollo de la cerámica como una de las vertientes de la escultura contemporánea en México, disciplina practicada por numerosos artistas que encuentran en ella nuevos modos de expresión, más allá de sus aspectos artesanal y utilitario. Sin dejar de lado esta riqueza de formas, temas y quehaceres y evitando en lo posible su simplificación, podemos identificar algunos rasgos en la producción de la escultura mexicana contemporánea, tales como la experimentación matérica, que incluye la búsqueda en cuanto a enriquecer técnicas y procesos tradicionales, como en la innovación tecnológica, así como la ausencia de una paleta amplia de colores, cuando se utilizan suelen ser pocos o bien dejan que se exprese el lenguaje inherente al propio material o se explota a través de sus texturas. La interacción de varias piezas para presentar una misma idea o el uso de tecnología que permite crear piezas móviles o bien que imitan los procesos de los organismos vivos. Todo ello nos deja ver que la escultura mexicana contemporánea es una disciplina activa que sigue generando interés tanto en los jóvenes artistas como en el público y que encuentra caminos para insertarse en el mercado nacional e internacional aun cuando en el país no haya, desde el ámbito institucional, bienales o concursos específicos para ella, a excepción quizá de la Bienal de Cerámica, que sin embargo está orientada hacia lo utilitario, y también aun cuando los límites entre escultura e instalación sean por momentos difusos. Por lo pronto, sus técnicas se siguen enseñando en las escuelas de artes, con lo cual las nuevas generaciones de creadores pueden tomar los procesos que les interesan y agregarlos a su producción plástica para seguir enriqueciendo esta hermosa disciplina. Bueno, esto fue todo por esta sesión. Como hemos visto, la escultura en México es una disciplina que tiene sus orígenes desde el periodo prehispánico, que se ha adaptado a los lineamientos de la creación plástica y del arte desde la llegada de la conquista española y hasta nuestros días, que está bastante activa, que está muy viva en nuestro país, no solamente por los escultores ya con trayectoria, sino también por parte de las jóvenes generaciones. Y hemos visto también que a veces las fronteras entre la escultura y las piezas de arte e instalación pueden ser difusas, pero de todos modos son diferentes porque la escultura es una pieza que da una idea o que proporciona una idea en sí misma, mientras la instalación requiere de la creación de una atmósfera, que a su vez permite al espectador recorrerla, digamos que por dentro.